¿Cuánto de años? ¿Estás por bien, no? ¿Estás por bien, no? Estás bien, estás bien. ¿Estás por bien? ¿Tiene el culo? ¿Estás por bien, no? No, pe... Si es, pe... No, pe, es un polvo, pe... Si es un polvo. ¿Cuándo te ha contado el... el telo? ¿Para qué telo sin hablar? No hables... ¿Tiene calma? ¿Tu cuñada? ¿Tu cuñada? ¡Fuera! Ya, ya, ahora hay España. Ya pide, escucha. ¡Oye, acá está la bandina!